Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 11 de agosto. El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, empezó a hablar. Reveló que manejó sobornos por más de 400, por más de 500 millones de pesos por instrucciones de Enrique Peñanito y de Luis Videgaray, que tiene recibos, testigos y un video. Esto lo dio a conocer este mediodía el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Gersmanero dijo que Lozoya presentó una denuncia de hechos en la que señala la serie de sobornos para financiar la campaña presidencial de 2012. Y dijo que tanto Peñanito como Videgaray le ordenaron entregar sobornos de Odebrecht por 100 millones de pesos a asesores extranjeros en la campaña de 2012, que entregó otros 120 millones de pesos a un diputado y a cinco senadores, que luego les daría otros 84 millones de pesos y otros 200 millones de pesos para aprobar reformas estructurales entre 2013 y 2014. El fiscal Gersmanero aclaró que las declaraciones, las declaraciones de Lozoya, tienen que ser comprobadas y que eso será función de la Fiscalía General de la República, pero aseguró que si es necesario, llamará a declarar al expresidente y a Luis Videgaray. Sus exabogados, los Coelho, se amparan ante posibles órdenes de aprehensión en su contra, no necesariamente por este caso. A pesar de que nos dicen que la curva de la pandemia se está aplanando, la Secretaría de Salud reportó, como todas las noches, otro repunte de muertes y contagios. Ese es el balance de esta noche. Muertes van 53.929, esto es 926 muertes más que ayer. Casos confirmados 492.522, 6.686 casos más que ayer y hay 81.259 casos sospechosos. El subsecretario López-Gatell dijo que no debe sorprendernos que de pronto la epidemia repunta y baja, pero no, la epidemia repunta pero no baja, los muertos y los casos solo aumentan y la pandemia también nunca ha disminuido el número de muertos y de contagios en el día con día. El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que la pandemia duplicará en México el número de pobres, que pasará de 34 a 66 millones, marcadamente por la pérdida de empleos. Sin pista de los asesinos del notario del Estado de México, Luis Miranda Cardoso, padre del diputado federal y exsecretario de Desarrollo Social, diputado del PRI, Luis Miranda encontrado muerto hoy en su casa de Toluca. Detienen a uno de los 19 exfuncionarios de la Policía Federal acusados de corrupción. Se trata del que fuera jefe del Departamento de la Coordinación de Administración y Servicios de la Secretaría de Gobernación. Otro de esos exfuncionarios prófugos es Jesús Horta. Jesús Horta, hasta octubre pasado, fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que Horta pasó todos los exámenes de confianza, pero que ella le pidió su renuncia en octubre cuando supo de la investigación para que enfrentara el proceso. De esto nada se dijo entonces. El presidente López Obrador respondió a las acusaciones que le hizo ayer el expresidente Felipe Galderón. López Obrador dijo que volvería a saludar a la mamá del Chapo Guzmán y reiteró su decisión de liberar a Ovidio, el hijo del Capo, en el operativo fallido de Juliacán. Dijo también que el pleito de Galderón no es con él, que a quien el expresidente debería responderle es al juez de Estados Unidos que acusa a su secretario Genaro García Luna y a sus subalternos a los que él premiaba. Señaló que si el expresidente Galderón no tuvo nada que ver y que si en seis años no se enteró de lo que hacía García Luna, pues no tiene nada de qué preocuparse. Ojo la ironía. La Secretaría de Educación Pública se fajó. Respondió a los militantes de la coordinadora que protestan en Zócalo que no hay plazas automáticas paranormalistas, que la asignación de plazas debe hacerse conforme a la ley, es decir, mediante concurso transparente y que eso no está sujeto a negociaciones. Jamás pensó la coordinadora que le fueron a dar esa respuesta. El presidente enviará al Congreso otra iniciativa para extinguir más fideicomisos porque el gobierno federal necesita recursos para el sector salud. Hoy reconoció que hay desabasto de medicinas para niños con cáncer. 15 muertos y 24 heridos al volcar un autobús de pasajeros en la carretera México-Toluca a la altura de la Marquesa. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, elige a una mujer, a la afroamericana Kamala Harris como su compañera de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre. Kamala Harris será candidata a la vicepresidencia. Tiene una alta aprobación con la comunidad afroamericana y latina. Trump, por su parte, dijo estar sorprendido, cuando en realidad está preocupado, por esta designación tras lo que llamó el pobre papel de Kamala Harris en las primarias demócratas. No está sorprendido, está preocupado, insisto. En ese momento el dólar interbancario en el mundo se cotiza en 22.42 y aquí en Ventanillas en México se vende en 22.70. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.